ay dios mio que calvario estoy pasando eh mirad ahi mira 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 espera espera enfoca ahi ahi enfoco peso, jabalí, tocinillo y polvoron a saco madre que me pario 64 si no me peso y por la mañana 60 y me ca- si no me peso y 64 con 4 puñetero cebón chaval que pase guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube déjame subir aquí un poco la iso que esto está un poco atechado eh, ahí está mira ves esto, marca el casco eh, casco y la visera de apinchu y un gorro que llevo debajo también porque hace un frio del carajo, que pase guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube aquí estáis viendo a un jabalí cebón que su peso óptimo de competición son 62 kilos y hoy por la mañana, espera eh que le enseño que está aquí, espera eh bueno, esta es la habitación nuestra que no dormimos paulina yo obviamente y quiruquina también eh y mirar ahí, no se si llega a apreciar la de artilugios de fisioterapia que hay, espera eh mira eh, déjame meter un poco más de iso aquí, ahí está, mira eh, la teragán, la presoterapia, el cómpex, y esta, esta perra, esto, 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 esto es más perro que quira, esa quira, estaba aquí antes eh esta es más perra que quira chaval, esa, 64 con 4 chavales, que os parece? esto es un escándalo, un escándalo, pipi, 64 con 4, me he pesado hoy la báscula ahí está ella secando la garcía y ya eh, 64 con 4, mi amor, estoy gordo tío, ahora, por la mañana, cuando me levanté, me levanté, eché un meao y 64 con 4, ya me levanté y fui a mear, dije yo a ver si, a ver si un poco, no, pero no, 64 con 4, madre que os parió, yo no puedo comer de 3 pisos de los, a ver, la movida es que, es que nos columpiamos, no, yo no, yo no gordo nada. si encima eso que ella comió muy similar a lo que yo comí y ella no engordó y luego si querido que estuvo mala pues de mala y un poquito y manía todavía a ver la movida fue a ver cómo lo explico yo esto en la movida fue es que en navidad de cuando nos colombiamos un poco empezamos la navidad ya pronto pronto y luego después de cada comida después de cada cena y yo tuve días que para merendar también nos metí metíamos uno o dos polvorones si es uno ya son 200 y son dos ya son 400 calorías y aparte de los polvorones en todas las comidas en todas las cenas y y a veces para merendar no sino bueno así también madre mía es que salen turrones por todos lados chaval a mí yo aquí tengo turrón en demasía miraré metíamos cachín de escuchar elegante cachín de escuchar vale y este este sabes esto tiene que estar prohibidos aquí que venga aquí la organización mundial de la salud o quien quiera y que lo prohíba porque esto está que es un escándalo o sea esto es bestial o sea esto es brutal está riquísimo tío está riquísimo pero esto está atenta contra la seguridad humana y está muy bueno y que lo metíamos polvorón más eso más alta estás hablando que de postre y en cada comida y a veces en la merienda ya mereces casi 600 calorías entre 400 y 600 calorías y todo azúcar grasa y todo para allá así estoy ahora cebón como un ceporro y y eso que tanto noviembre y diciembre han sido meses de entrenar mogollón con la bici a saco vamos a ir ahora para la habitación os enseño extrava os enseño un poco los números de estas últimas semanas de estar metiendo entre 15 y 20 horas de entrenamiento semanal y aún así 64 con 4 tócate los huevos lo que os decía mirar eh mira tengo aquí en esta pizarrina escrito todos los números de extrava de este año y luego también de los dos años es decir del 18 y del 17 porque yo empecé a usar extrava a partir como mediados del 16 o por ahí entonces los datos del 16 no los tengo pero tengo el 17 18 y este año que ha pasado vale entonces así los compramos un poquitín mirar eh mirar estos son a ver si se ve por ahí mis datos del 2019 vale he entrenado 463 horas vale que no está mal kilómetros he hecho 5.000 ojo a esto eh 5.376 kilómetros de los cuales 2.889 fue en trade quería llegar a los 3.000 pero contamos ya está del pie y tal no llegamos vale y 2.487 ha sido en bici pero por eso yo os digo lo de los dos kilos y pico que que engorda como un ceporro es que de esos 2.487 casi ojo eh casi 2.000 casi 2.000 han sido de este la segunda mitad de noviembre ahora es decir entre las entre las dos semanas dos semanas de noviembre y el mes de diciembre hice casi 2.000 kilómetros en bicicleta nunca anduve en estos últimos años o sea ya pues desde que era juvenil que no hago tantos kilómetros en bici la verdad metros de desnivel positivo me han salido 153 mil 400 metros de desnivel positivo aquí si no tampoco estamos en asturias y aquí en las montañas que flipes es una locura vale una cosa que me mola muy esto sí que me mola mucho mira en el 2018 468 horas 2019 hemos dicho 463 es decir casi clavado y 2017 47 447 horas invertidas en deporte y eso mola que flipas y esta es una de las grandísimas claves de seguir haciendo carreras de ir mejorando año a año de que vayas mejorando rendimiento de que vayas mejorando las distancias etcétera etcétera vale es decir que no haya ningún parón en el cual estés seis meses diez meses un año parado que tengas un año en blanco que ahí es cuando cuidado vale sin embargo manteniendo esta constancia durante año tras año tras año esto hace que vayas mejorando una barbaridad y eso mola que flipas o llevamos con lo que va a hacer antes tío y se me se me olvidó el 463 horas 15 este año en 463 ya sabéis yo soy que yo le estoy 20.000 veces yo soy autónomo vale eso son números de globero de chavalín que le gusta hacer el deporte y tal sí que no me gusta mucho que por el tema de los vídeos se trate como idolatrizar en plan de decir guau es que javier vaya como anda javi no yo no ando un pijo y yo entreno como un tío normal que tiene que estar con la familia que tiene que trabajar y no sé qué y encima siendo autónomo pues tienes que echar las piloras de la virgen porque si no la pasta no llega y te crucen con los impuestos vale entonces 463 horas entre 365 días me sale como más o menos como a una hora y cuarto de deporte todos los días una hora y cuarto tampoco y tanto no luego fin de semana sábado y domingo que es cuando tienes un poco más de tiempo libre siempre pues metes dos orinas son dos orinas y media tres horas no y una hora y cuarto al día tampoco tampoco es tanto no al final joder organizado de un poco igual yo que sé pues quitando tiempo de netflix o de tal una orina al día se puede meter en el deporte y al final te salen estos números no y puedes hacer las carreras que estamos haciendo a mí esto me mola y me motiva para el próximo año eso sí próximo año yo creo que el próximo año voy a hacer un vídeo de objetivos de números y tal para el año que viene pero o sea para el 2020 pero en kilómetros corriendo yo lo pondría pondría mi objetivo entre 2000 y 3000 kilómetros eso sí este año quiero aumentar un huevo el tema de kilómetros en bicicleta pero sí que me es que me molaría y hostia no sé si os lo había comentado que ahora pero en oído que tener más luces aquí es todo por lo que tengo pocas luces con pocas luces tengo siempre este mi alma si tengo cara de de ciclista ya bien tengo todas las marcas por ejemplo en febrero nos vamos con la vh nos vamos con la bici de montaña para castellón para hacer una carrera por etapas tremendamente técnica donde va a estar por ahí pues muchísimos pros de la bici de montaña y entre otros va a estar también por ahí Zugasti que también va a molar pues yo que sé pues verlo en persona o verlo de lejos porque tampoco le voy a decir nada para que venga aquí al canal ni mucho menos bastante lío tendrá él como para andar yo tocando las narices y pero bueno a molar verlo y esas cocinas tío entonces nos vamos para allá tres cosas vale tres cosas vamos a ver uno para comentarios en uno cuántos kilómetros cuántos no cuántos kilos habéis engordado vosotros hoy o si os habéis mantenido en estas navidades aquí dos y medio tío o sea estoy a dos y medio de mi peso objetivo manda huevos 2 cuáles son vuestros tiempos kilómetros metros de desnivel en vuestro 2019 vale y 3 cuál es la carrera que vamos a hacer en febrero en castellón por etapas cuatro tapitas con la bici de montaña venga chavales ponemos ahí en los comentarios a ver quién acierta y a ver los números de vuestros entrenos y tal que eso siempre mola mola mucho verlo y mola mucho compararlo vale vamos a hacer en estos próximos días sobre todo después de reyes vídeo sobre la carrera que vamos a hacer en febrero venga pues nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco hay que bajar esta esta cebolla la que llevamos aquí es madre mía que calvario estoy pasando nos vemos en el próximo vídeo 30 min a saco un abrazo adiós amigos chava y y